Tras acciones de inteligencia, la policía de la división de Guamachuco obtuvo información de la existencia de sembríos de marihuana en los sectores de Los Peroles y Asnopampa en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión. Es así que efectivos ubicaron tres hectáreas de terreno con la ilegal mercadería. Acaba de llegar a otra parcela, a la que denominaremos parcela número dos, la misma que esta se encuentra en el sector Asnopampa. En el sector Los Peroles se erradicaron 6.150 plantones de cannabis activa, además de dos chozas rústicas, donde se halló más en proceso de secado. Lo propio ocurrió en el sector Asnopampa, donde se erradicó 7.750 plantones. Puedo apreciar una choza rústica en el cual se ven plantas en proceso de secado. La Policía Nacional procedió con la incineración de la marihuana y no se registraron detenidos durante la intervención. Acabo de llegar a la...